Estaba pensando un poco cuando llegué acá a la misión de maestro, y también un poco antes de ir a los sesenta. Nunca pensé que la experiencia de ir a la misión iría a cambiar tanto mi vida. Mi testimonio actualmente es muy diferente, muy distinto. Estoy muy agradecido por la ayuda del presidente Mapa, de mi compañero también, que principalmente me ayudó mucho, tiene muchos atributos que he hecho. Y la más increíble misión, creo que es por eso que estoy graduando, es que a cada día yo tengo la oportunidad de aprender con sus sueños. Y de ser un hombre distinto de alguien, a cada día soy un poco mejor, a cada día aprendo un poco más. Y yo tengo una meta personal, que es como un misionero que me está enseñando a mi familia. Ese día que estuve una experiencia muy increíble, cuando estaba hablando con mis padres, estaba pidiendo para que mis padres pudieran ir a la iglesia. Y mi papá siempre iba a ir a la iglesia, y todavía no es boxeado. Y mi mamá iba varios días a comer, pero no tenía asistencia todos los domingos. Y ese viernes, yo estaba pidiendo, y mi mamá dijo, no, yo fui, semana pasada, yo iré de nuevo. Y cuando estaba terminando la llamada vigiliar, yo pude tener la oportunidad de ver que las misioneras llegaron a mi casa. Y que mi familia estaba escuchando a los misioneros de nuevo, y eso fue una cosa muy especial para mí. Porque en mis oraciones, yo pido al Padre Social que mi familia pueda aceptar tener un misionero como Joyce Doce en la misión. Y eso me motiva a ser mejor y ser un misionero de nuevo a cada día, para que mis padres puedan tener un buen misionero enseñando a ellos. Y eso es muy grave. Recuerdo una pregunta que mi hermano amador hizo una vez para los misioneros en la matizona. Sí, nosotros pensábamos que íbamos a ser salvados. Y personalmente, en un momento me sentía, no, yo no estoy listo, necesito mejorar más. No estoy listo para ser salvado, necesito más y más. Y durante esta semana, durante las semanas que se pasó, yo pude sacrificar, no solamente tiempo, no solamente ayunas, pero sacrificar cada momento por calmación. Y eso es un testimonio personal que Dios vive y que nos ama mucho y que me conoce personalmente y que habla con nosotros y que depende de nuestras relaciones aquí en la tierra, depende de nuestros deseos, de nuestros corazones, todo es posible y que mi salvación es posible. Y eso fue la experiencia que estás me graduando. Para mí era recordar que en tres meses aprendí muchas cosas, pero en dos años le aprendí mucho más. Muchas gracias. En nombre de Jesucristo. Amén. Amén.